Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas Súbase mi hijita que yo soy de las cuentas Carro deportivo combina tu culo y teta Déjalo caer mi hija no se porte muy fresa Trucha con los pierros esas son mis herramientas Yo quiero comerte yo no quiero matrimonio Yo muevo la plata sur oriente el territorio Eventos especiales en mi pinche repertorio Entro en caravana y también en pinche monstruo Con celebridades me han tocado los topones Con visión nocturna y también tengo unos drones Traigo una libreta, soy el capitán del barco A la orden del GP y también los nuevos mandos Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas No es que presuma mi jaguande alucinado Tengo tres tigueres, un puma como el babo Y ando activado, los traigo amarrados Y en mi celular varios topones he grabado Siempre a la línea goza el capi huele a nuevo Se toma cerebro, no nomás tener los huevos Marca tus amigas, espero que estén bien buenas Ahí viene cabrera, el daddy y la pequeña Siempre a mi lado porque son mil treinta y cinco Buenos elementos pa' levantar cinco, cinco Ando al pendiente celular, siempre en la mano El junior mueve, me está atravesando el océano Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas Andamos laborando, aquí no andamos con mamadas No salgas con mermas porque aquí no te la acabas Todo el sur oriente en las trocas empolvadas Ordenes del GP57 bien pagadas Saludos para el grande, para el chavo y el loco y el zombie Ya saben, para toda la raza que va a estar en la pista Ya saben, para todos los caídos Mercado Negro A todas las traigos y el zombie ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.